La historia de un hombre que procreó cinco hijos con sus hijas tras adolescente y las mantuvo en un encierro que terminó con la muerte ha causado terror. Desde México, León Felipe González intenta descifrar los misterios de la mente criminal de este sujeto. Entre las cuatro paredes de esta casa en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se vivían historias que parecen extraídas del infierno. Era el hogar de Jorge Iniestra y lo que se sabe es que tenía presuntamente cautivas a las hijas adolescentes de su pareja que al paso de los años se engendró cinco niños con ellas y después cometió dos asesinatos. ¿Por qué murieron? Ah, bueno, la autopsia se los dice. Su risa provocó indignación y espanto. Aparentaba no sentir dolor ni arrepentimiento por presuntamente matar a una de las adolescentes y a uno de los niños que procreó con ella. Por eso lo comenzaron a llamar el monstruo de Iztapalapa. Según él, la historia comenzó cuando conoció a Clara, su mujer. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pueda seguir explotada a otros niveles. Clara además tenía un hijo. En ese entonces de 11 años, Jorge Iniestra lo obligaba a trabajar y llevarle el dinero. Y cuando el menor no la juntaba, lo golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco con agua en la cabeza donde lo dejaba toda la noche. Él sabía cómo controlar la situación. A Clara le exigía todo su sueldo, al punto en que se apoderó de la tarjeta donde le depositaban. Mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Sus hijas se convirtieron en prisioneras de este hombre y fueron sometidas constantemente a sus bajos instintos sin que su propia madre las pudiera salvar. Ni siquiera Clara entendía cómo Jorge llegó a ejercer ese dominio total. Llegó a controlar mi vida, que hasta a veces sentía que estaba aquí a mi lado. Según el psiquiatra Rafael Salín, él es un sociópata. Es un trastorno de personalidad primero, donde las cosas que moralmente nos repercuten en la mayoría de los seres humanos a ellos no les ocasionan mucho daño. Quizás por eso al ser arrestado se burlaba, se reía y hasta ironizaba. Diez preguntas a la vez no se fue. Por otro lado, llama la atención que sus hermanos y su madre justificaban sus actos y le permitieron que él llevara a las adolescentes a vivir a su casa. Su vida, su vida y su cielo, ¿quién lo considera que es bueno? Iniestra los trataba a su antojo. Había niños a los que vestían como niñas y él los actos sexuales que realizaba era en presencia de absolutamente todos. Es una familia que se llamaría amalgamada, una familia sistémica, que funcionan como un hormiguero, todos son como un ente. Y esta persona seguramente los convence. Hace 20 años la familia se mudó a Iztapalapa y se convirtió en un misterio para los vecinos. Todo tapaban con sábanas. Nunca se dejaron ver los muebles ni de qué color eran los muebles, la sala ni nada. Cuando Jorge Iniestra tenía unos 13 años fue parte del coro de esta iglesia ubicada a solo unas cuadras de su casa. Él tocaba la guitarra. Los que lo conocieron recuerdan que ya desde entonces tenía un carácter que definen como extraño y que un día simplemente dejó de venir a la parroquia. Elia Cruz participó con él en el coro. Yo a su mamá jamás la conocí. Él siempre andaba solo en la calle, inclusive lo veíamos andar en la calle y siempre andaba solo. Recuerda que Jorge dejó la escuela, pero se instruía. Leía mucho y en ese entonces, bueno, pues estábamos estudiando la secundaria. Pero sí leía mucho, siempre traía sus libros de filosofía. Todo salió a la luz cuando las autoridades entraron a esa casa y vieron el reducido espacio que compartían él, su madre, tres hermanos, sus hijastras y los cinco niños que procrearon. De verdad hay cosas que no les puedo narrar de lo que pasaba en el día a día en esa casa. Vivían en medio de suciedad, sin salir durante años, sufriendo golpes y hasta incluso convivieron con los cadáveres de una de las jóvenes y un bebé. Algo cuando entramos al cuarto, algo que se me quedó a mí muy grabado es ver a la menor, la menor de tres meses de edad que estaba convulsionando. Salín lo comparó con personalidades como la de Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, o con Juana Barraza, la Mataviejitas, quienes no mostraron arrepentimiento cuando fueron detenidos. Inclusive cuando están en la cárcel ya, donde hay varios como él, empiezan a competir, a ufanarse de quién hizo las cosas más horribles. ¿Por qué permitiste que velara a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora era una fantasía, ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. ¿Tú nos puedes comentar? Cuando Iniestra fue detenido, ella dice haberse enterado de lo que en realidad había pasado y que una de sus hijas ya había muerto. ¿Me decían que de un cuerpo? Y aunque este hombre parece tener una anestesia moral, el psiquiatra asegura que distingue el bien del mal, por lo que tendrá que responder ante la ley por sus presuntos actos. Soy víctima de una injusticia. Ahora enfrenta cargos por homicidio, secuestro, corrupción de menores, explotación laboral y violencia familiar. Clara Tapia, sus hermanos y su madre también fueron detenidos y analizan hasta qué punto son responsables por encubrirlo.